Se llama La Sigenita, dice así Mamá Román, te duele, mi vida no está Pero te quita la mente, siempre no te quita No vivo un sirenito, justo al lado de cantar Con la pala de espíritu, me notó la receta No vivo un sirenito, justo al lado de cantar Con la pala de espíritu, me notó la despejada La mañana lo contó a tu ruido, tomó tu mano a la copa de necón Me notó a tu ruido, me notó la receta, me notó la receta No vivo un sirenito, justo al lado de cantar Con la pala de espíritu, me notó la despejada No vivo un sirenito, justo al lado de cantar Con la pala de espíritu, me notó la receta No vivo un sirenito, justo al lado de cantar No vivo un sirenito, justo al lado de cantar No vivo un sirenito, justo al lado de cantar No vivo un sirenito, justo al lado de cantar No vivo un sirenito, justo al lado de cantar No vivo un sirenito, justo al lado de cantar No vivo un sirenito, justo al lado de cantar Y yo lo amo, como un chico pequeñita, que me canta con chichita Vamos a pararte en la bicicleta, me encuentro con una noventa Tu mi voz, tu chirenito, junto al arco de canta Con dos brazos y a un viento, tengo forma de pensar Tu mi voz, tu chirenito, junto al arco de canta Con dos brazos y a un viento, pero tosas de pescar Pero tosas de pescar Pero tosas de pescar